Costa Rica ya tiene definida su delegación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Yo soy María Fernández y en este minuto inclusivo de Nexus te cuento sobre las y los paratletas costarricenses que acudirán a la cita de los 16º Juegos Paralímpicos. Esto es por mucho la representación más grande que ha llevado el país a unas paralimpiadas con 8 costarricenses en competencia. Las y los paratletas que llevarán la bandera tricolor a Japón son Henry Rave en Paraciclismo de Ruta, Sherman Huití, Ernesto Fonseca y Melisa Calvo en Paratletismo, Andrés Molina en Paratekwondo, Steven Román en Paratenis de Mesa, Camila Hase en Paranatación y José Pablo Gil en Tenis Sencilla de Ruedas. Tras la juramentación oficial de atletas olímpicos y paralímpicos se declara a Steven Román y Camila Hase como abanderados de los Juegos Paralímpicos. Las justas paralímpicas de Tokio se llevarán a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre. La ciudad japonesa de Matsukawa será la anfitriona de las delegaciones costarricenses y esperan con ansias la llegada de nuestros deportistas. Para que puedas conocer mejor a nuestra delegación y no te perdas ni un detalle de la participación tica en los Juegos Paralímpicos, sintoniza la programación de Nexos y seguinos en redes sociales. Los encontrás en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Apúntate a la inclusión siendo fan de Paratletas Costarricenses. ¡Chao!